Yo, esto es exclusivo para JohnMusicRD.com Gente de uno Nosotros somos el clavo El mundo está controlando en la zona El mundo está claro Que dejamos el paquete y nos estamos echando la moña El mundo está claro El mundo está controlando en la zona El mundo está claro Que dejamos el paquete y nos estamos echando la moña El mundo está claro Dame en para Porque no vamos a buscar la mala Dame en para Porque relajamos con la fama Y no te hacemos coro porque el cuero ve cara Dame en para Porque no vamos a buscar la mala Dame en para Porque relajamos con la fama Y no te hacemos coro porque el cuero ve cara Dame en para El mundo está controlando en la zona Que no estamos buscando La gente del clan Dame un brail, dame un brail Oye, la verdadera maquillita La que puso uno lindo para los mundiaos Clan Urbano De clan Inc De ahí vamos Gracias. 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 Gracias.